Desfragmenta mi voz Solo ruido quiero ser Un secreto te guardaré Una promesa que no cumpliré Desfragmenta mi luz Olvida el mundo, sigue el sol Dame tu alma, la guardaré De confianza sé qué hacer Hoy estoy en mi mente Nuestra actualidad, la lenta y fugaz De la calma a la paz No puedo volver, volver, volver Hoy estoy en tu mente Nuestra actualidad, la lenta y fugaz De la calma a la paz No puedo volver, volver, volver Desfragmenta mi voz Abrázame, sueña y color Solo estamos tú y yo Una promesa me llevaré Hoy estoy en tu mente Nuestra actualidad, la lenta y fugaz De la calma a la paz No puedo volver, volver, volver Hoy estoy en tu mente Nuestra actualidad, la lenta y fugaz De la calma a la paz No puedo volver, volver, volver Volver No puedo volver, volver, volver No puedo volver, volver, volver Sábado 6 de febrero Y se prendió este Sancocho Fest En la ciudad de Tuluá Me encuentro con el grupo Malamud Ellos vienen de Armenia Y por supuesto Nos van a contar cuál es la importancia Y cómo se sintieron en el escenario Deleitando a los ciudadanos Tuluños Muy buenas noches Y bienvenidos a todos Buenas noches Bueno, él es el vocalista Pero cuál es tu nombre Cuéntanos un poquito de ti Bueno, mi nombre es Mario Andrés Osorio Bueno, estoy prácticamente Recién llegado a la banda Puesto que la banda pues ha sufrido Como varios cambios de vocalista Hasta ahorita yo estoy con ellos Acompañándolos Esta fue pues como Mi primera presentación con ellos Aquí en Tuluá Realmente pues como Impresionado Pues muy buen escenario Pues el stage grande Muy buen sonido También muy buena acogida de la gente Eso sí, un poquito de calor Que no estamos acostumbrados en Armenia Pero todo me ha parecido muy bien hasta ahora Bueno, y la señorita de la agrupación ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la expectativa que se tenía Con respecto a este Sancocho? Pues muy bien, muchas gracias Queremos agradecerle a Sancocho Fest Por invitarnos al evento La primera vez que nos presentamos En una ciudad Pues tan caliente La verdad Bueno, ¿cuál es la importancia De apoyar este tipo de eventos? Es muy importante, claro Porque para que bandas Como la de nosotros Que está apenas surgiendo Y está apenas presentándose Fuera de nuestra ciudad Pueda salir adelante Entonces es muy importante Este tipo de eventos Bueno, y por acá ¿Cuántos años llevan ustedes? Por ejemplo, veo que el vocalista Es más nuevo Pero ustedes tienen cara De ser más antiguos, ¿no? Sí, sí, es verdad La banda arrancó en el 2014 Y lleva aproximadamente Más de dos años Bueno, y por acá El último integrante ¿Cuál es su nombre? Buenas noches ¿Y cómo te sentiste? Cuéntanos Hola, soy Felipe del Río Y no, bien Contento con la acogida De la gente No esperábamos Tanta gente Escuchándonos Y pues el sonido El stage Estuvo muy bueno Estamos agradecidos Con el festival Bueno Yo tengo una inquietud Para esa gente Que de pronto los va a escuchar Y no conoce Este género musical ¿Cuál es? Indie rock Rock independiente Pues aquí teníamos entonces A Malamute Un género Un grupo De género Rock independiente Rock indie, ¿no? Sí Así que Yo voy a seguir disfrutando Aquí en este Sancocho Fest Despedimos a Malamute Pero enseguida Vuelven más conciertos De más agrupaciones Que vamos a tener En este escenario Aquí en el Parque Lineal Un saludo